Bienvenido a el tercer vídeo del curso de matemáticas 1 un número cualquiera puede ser representado de diferentes maneras como producto de otros números por ejemplo 60 puede ser representado como el producto de 6 por 10 2 por 30 4 por 15 etcétera que es factorizar factorizar una cantidad significa escribirla como la multiplicación de otras cantidades diferentes de ella de modo que ninguna de esas cantidades se pueda factorizar más el día de hoy abordaremos los temas del mínimo común múltiplo y máximo común divisor por lo que es importante conocer el concepto de número primo número primo es un número natural mayor que 1 que sólo puede expresarse como el producto de el mismo por 1 para que quede más claro ejemplos de números primos son 2 porque es mayor que la unidad y sólo puede expresarse como factor de el mismo por 1 3 aquí vemos que 4 no está dentro de esta lista porque 4 además de expresarse como el mismo por 1 se puede expresar como 2 por 2 5 en cambio si puede expresarse únicamente como 5 por 1 y estos son otros ejemplos del ejemplo anterior podemos decir que factorizar un número n consiste en expresarlo como el producto de números primos si esto sólo es posible usando a n y a 1 se dice que n es un número primo para factorizar números utilizamos el proceso siguiente continuemos con el ejemplo que teníamos de 60 comenzamos dividiéndolo con el menor número primo posible que es 2 60 se puede dividir entre 2 si la respuesta es 30 30 se puede dividir entre 2 si da 15 15 se puede dividir entre 2 no seguimos con el siguiente número primo que sería 3 15 entre 3 son 5 y 5 se puede dividir entre 3 no vamos con el siguiente número primo que es 5 5 5 entre 5 es 1 y ya no podemos dividir más entonces aquí tenemos todos los factores del número 60 para escribirlo como respuesta sería así 60 es igual a 2 por 2 por 3 por 5 ahora que ya sabes factorizar vamos con el siguiente tema que es el máximo común divisor por definición de un conjunto de números enteros el máximo común divisor aritmético es el producto de todos los divisores comunes a todos los números de ese conjunto para que quede más claro veamos este ejemplo se desea conocer el máximo común divisor para los números 6 12 y 18 vamos a hacer lo mismo que hicimos al factorizar 60 solo que vamos a trabajar con estos tres números nos dice el concepto que son los divisores comunes es decir vamos a utilizar números primos que puedan dividir a todos estos números como vemos que son pares son divisibles por 2 entonces 6 entre 2 son 3 12 entre 2 son 6 y 18 entre 2 son 9 todos estos son divisibles por 2 no son divisibles por 3 si 3 entre 3 1 6 entre 3 2 y 9 entre 3 3 como aquí ya vemos que tenemos un 1 ya no podemos seguir entonces nuestra respuesta sería el máximo común divisor de 6 12 y 18 es 2 por 3 6 veamos otro ejemplo el máximo común divisor para los números 48 80 y 96 es entonces nos escribimos nuevamente y vemos que todos son pares entonces son divisibles por 2 48 entre 2 24 80 entre 2 40 y 96 entre 2 48 una vez más todos son pares entonces son divisibles por 2 12 20 20 y 24 24 una vez más todos son pares y volvemos a dividir entre 2 serían 6 10 y 12 ahora todos son pares aún y podemos dividir una vez más entre 2 son divisibles por 2 serían 3 5 y 6 son divisibles todos entre 2 no son divisibles entre 3 no porque 5 no es divisible entre 3 y como ya tenemos un 3 aquí ya no podemos dividir entre un número más grande entonces ya terminamos y escribimos nuestra respuesta el máximo común divisor de 48 80 y 96 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 o 2 a la 4 2 por 2 son 4 4 por 2 8 y 8 por 2 16 muy bien veamos un último ejemplo el máximo común divisor para 84 126 y 154 es entonces los acomodamos y vemos que todos son pares así es que podemos dividir entre 2 y que tenemos aquí parecen números muy muy diferentes entre sí todos son pares no todos son divisibles entre 3 no 77 entre 3 cuánto es no no es divisible entre 3 entre 5 obviamente no porque los números divisibles entre 5 terminan en 0 y 5 ¿cuál número sigue? el 7 son divisibles todos entre 7 veamos 42 entre 7 son 6 63 entre 7 son 9 y 77 entre 7 son 11 entonces sí escribimos nuestro 7 escribimos nuestro 7 y tenemos 6, 9 y 11 ¿qué pasa? que otra vez tenemos un número primo cuando llegamos a esta situación ya no podemos seguir dividiendo a menos que estos sean múltiplos de ese número primo pero no es el caso entonces ya terminamos el máximo común divisor de 84 126 y 154 es 7 por 2 14 y finalmente hablaremos de el mínimo común múltiplo para obtener este valor se descomponen los números en sus factores primos y el mínimo común múltiplo se forma con sus factores primos comunes y no comunes para eso vamos a ver este único ejemplo que es bastante extenso se desea conocer el mínimo común múltiplo de 50 80 120 y 300 una vez más lo acomodamos pero va a haber una pequeña diferencia porque vamos a empezar a dividir con 2 hasta que no podamos más les voy explicando aquí todos estos son divisibles con 2 50 entre 2 25 80 entre 2 40 120 entre 2 60 y 300 entre 2 150 aquí que pasa que otra vez podemos dividir entre 2 no importando que algunos miembros de este conjunto de números no sean divisibles no sean divisibles entre 2 no sean divisibles entre 2 simplemente lo vamos a bajar tal cual 25 entre 2 no es divisible y se baja tal cual 40 entre 2 son 20 60 entre 2 son 30 y 150 entre 2 son 75 una vez más les repito 50 hay que seguir dividiendo hay que seguir dividiendo entre 2 hasta que ya no quede ningún número que pueda ser dividido entre 2 una vez más el 25 se baja tal cual 20 entre 2 son 10 30 entre 2 son 15 y el 75 se baja tal cual todavía tenemos números divisibles entre 2 si el 10 es divisible entre 2 entonces repetimos el mismo paso 10 entre 2 son 5 ahora tenemos algún bueno ya no tenemos números divisibles entre 2 tenemos números divisibles entre 3 si el 15 y el 75 escribimos 3 y los que no se puedan dividir los bajamos tal cual 25 25 25 5 5 15 entre 3 son 5 y 75 entre 3 son 25 ¿podemos seguir dividiendo entre 3? no ¿qué número primo sigue? sigue el 5 todos estos son divisibles por 5 así es que no hay mayor problema 25 entre 5 son 5 5 entre 5 1 5 entre 5 1 25 entre 5 son 5 ¿todavía tenemos números divisibles entre 5? sí y lo que estamos buscando es llegar a esta situación donde ya nada más nos quede la unidad 5 entre 5 5 entre 5 se baja 1 1 5 entre 5 1 ya terminamos entonces procedemos a escribir nuestra respuesta el mínimo común múltiplo de 50 80 120 y 300 va a ser el producto de todos estos números primos podemos escribirlos así miren como tenemos 4 veces 2 2 a la 4 3 5 veces 2 5 al cuadrado 2 a la 4 son 16 no tenemos 3 y 5 al cuadrado 25 ahora vamos a multiplicar esto 16 por 3 por 25 1200 bueno eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo donde veremos los números racionales allí aplicaremos más el mínimo común múltiplo hasta la próxima hasta la próxima la próxima